De las pocas historias de Manga Plus que se rehúsa a dejarnos. Maggie Lumiere es un manga escrito por Sekai Wata e ilustrado por Yu Aoki. Básicamente nos narra la vida de Kana Sakuragi, una muchacha que afronta uno de los enormes desafíos para nosotros en Latinoamérica, buscar chamba. ¡Vamos! ¿Quién quiere chambear? No lo consigue y da a parar en una empresa para chicas mágicas que ve potencial en ella. Y lo demás ya lo deben imaginar. Desde ya les digo que tuvimos suerte de que el manga no fuera cancelado y mejor aún que esté disponible en español y completito por Manga Plus. La historia cumple y da guiños a la turbia vida laboral en Japón mezclando lo mágico con lo real y lo corporativo, dándonos momentos divertidos y memorables. La primera parte abarca los primeros 77 capítulos contándonos el auge y descenso de Maggie Lumiere, mientras que la segunda parte está en publicación y parece apuntar al resurgimiento de la empresa y ojalá tenga la misma cantidad de capítulos y, si se pudiera, un anime simpaticón. Lo pueden leer, como ya dije, en Manga Plus. Háganlo si quieren más manga legal.